Nuestro decreto supremo establece como fecha de realización del Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre del 2022. Tenemos previsto ejecutarlo en la gestión 2022. La información fue proporcionada por la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, quien indicó que la decisión del gobierno es llevar adelante las acciones necesarias y suficientes para la realización del Censo el próximo año a través del Instituto Nacional de Estadística. Puede ejecutar las acciones y las actividades correspondientes a la dirección, a la planificación, a la coordinación, a la ejecución, al procesamiento y a la difusión de la información relacionada al Censo de Población y Vivienda en la gestión 2022. El anuncio fue realizado después de que autoridades, particularmente de Santa Cruz, hicieron públicos a sus pedidos de realizar el censo, tomando en cuenta que el último estudio fue realizado en 2012 y por norma debe realizarse cada 10 años. Todo el descuido que ha habido en la gestión del gobierno de facto en 2020, cuando no se ha avanzado absolutamente nada en todo lo relacionado a la gestión y a la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda. Un censo es determinante no solamente por los temas políticos, por los temas económicos que hacen a las distintas regiones. La ministra Mendoza explicó que el financiamiento del censo se realizaría mediante el Banco Mundial, con el cual se realizan los análisis de presupuesto. Resaltó que el estudio es determinante no solamente por temas políticos y económicos, sino también porque proporcionará una fotografía clara de la realidad para diseñar de mejor manera las distintas medidas de política económica y social.